Bueno, primero les agradecemos la asistencia y haber esperado, tuvimos un pequeño problema con la universidad durante dos minutos, con la sala, pero ya estamos acá. Les queremos agradecer por haber asistido a este encuentro con los rabinos, Israel, los Big Ways y Joseph Rosenberg. Ellos son dos rabinos de una organización que se llama la Play Carta. Esta es una organización de rabinos judíos que les abudan por la resolución pacífica del Estado de Israel por motivos religiosos que van a explicar la motivación. En base a esa definición, por lo tanto, son amigos y aliados del pueblo palestino, defienden la solución de un solo Estado, que sea un Estado palestino, y no la existencia del Estado de Israel, ya sea en el traductorio que se encuentre actualmente instalado, como en ningún otro espacio. Así que vamos a... no, hay que poner atención porque, bueno, ellos hablan solo inglés, así que tenemos a Morin, que es nuestra traductora, que nos va a estar ayudando. Le vamos a dar paso para que nos, como habimos, presente todo lo que ellos nos quieren exponer respecto a la problemática y vamos a dar después paso para preguntas. Así que eso, muchas gracias a todos. ¿Cómo cuánto rato va a durar la exposición? Una hora, we can read 15 minutos for questions, 20 minutos for questions. ¿Cómo cuánto rato va a durar la exposición? Primero que todo quiere dar gracias a Dios y pues desea ser lo suficientemente digno para transmitir el mensaje que se les ha dado y transmitirle a ustedes el mensaje de Dios. Estoy muy agradecido y muy orgulloso de estar acá, frente quizás a futuros líderes del país. Sé que el tiempo es muy preciado para cada uno, pero espero que con la ayuda de Dios esperamos que esto sea digno de su tiempo. El tema del zionismo es un tema muy preocupante que ha traído mucho sufrimiento y mucha violencia. People believe that this issue in the Middle East and the Holy Land is a conflict of religion between Jews and Arabs, Jews and Muslims, Jews and Arab Christians. It's a religious conflict. Y la gente equivocamente piensa que este conflicto entre Arabes y Judíos se refiere a diferencias culturales y religiosas cuando no es así. Y por supuesto tiene que ver con la cultura de todas maneras. Pero por supuesto tiene que ver con la cultura de todas maneras. Pero cualquier persona que toma el tiempo para realmente contemplar este conflicto se sabrá que hay un gran fallo en esta narrativa. Claro, pero las personas que se dedican a estudiar este tema pueden ver que existe una gran fallencia en esta narrativa que se da a conocer. Porque los judíos vivieron por cientos y cientos de años en cada país árabe y en cada país árabe muslimo. Porque durante cientos de años judíos vivieron en tierras árabes y convivieron pacíficamente con árabes. Y florecimos, el judaísmo floreció en todos estos países pacíficamente y claro, floreció el judaísmo. Y no había ninguna organización de derechos humanos o la ONU creada y aún así lograron vivir pacíficamente. Esto continuó durante muchos años hasta la llegada del sionismo. Entonces, all of a sudden, un judío no fue capaz de encontrar un confortable existente en los árabes. O por otras razones, siquiera se convirtió que no tenía un lugar, o porque se convirtió, se convirtió, se convirtió, se convirtió por los zionistas. Se convirtió. Y hoy no encontrarás en los árabes árabes, casi, casi, casi vacío de comunidades judíos. Claro, y desde la creación del sionismo, el judaísmo ha visto complicada su existencia y ya prácticamente es muy difícil encontrar a personas judías viviendo pacíficamente en tierras árabes. Incluso con la llegada del sionismo fueron forzados a convertirse al sionismo o a ser exiliados prácticamente. Ahora, si es como el sionismo narrativo, que es porque somos judíos, los árabes y los árabes y los muslimos distrusten y los hateos, ¿cómo cómo, por cientos de años, cuando era más de un free-for-all, que no podía hacer lo que querían, no human rights, no podía hacer lo que querían, y todavía existen. Y hoy, cuando hay tantos ojos que están mirando y que las personas están miedo a hacer, esperábamos, que las personas están miedo a hacer actos humales, y todavía, hoy, es mucho peor y mucho más difícil para un judío, o casi imposible para un judío, vivir en el árabes árabes. Claro, y la narrativa del sionismo se basa en que desde cientos de años existe un conflicto cultural y religioso entre los judíos y los árabes, pero siendo que durante miles de años convivieron pacíficamente y con la llegada del sionismo se ha visto complicada más la situación. La respuesta es clara, la narrativa del sionismo es completamente equivocada, no tiene nada que ver con religión ni cultura. Es la llegada de un nuevo movimiento y una nueva ideología llamado sionismo, que no sólo se diferencia del judaísmo, pero es directamente contradictorio a la religión judía. Y con la ayuda de Dios, voy a tratar de explicar concisamente la diferencia. El judaísmo es una religión que sirve a Dios. Es una promesa que se hizo ante Dios hace más de tres mil años atrás en el monte Sion. Y que se han comprometido a cumplir con todas las leyes de la Torah. Sionismo, en cambio, es a mere 130 años de antigüedad. Y fue creado por judíos no religiosos. Y es un movimiento político nacionalista. Y su meta es transformar el judaísmo desde la servidumbre hacia algo completamente materialista. Y en su esencia, es removido a Dios de la ecuación. En su narrativa, claramente ellos dicen que dejan practicar libremente el judaísmo y el cristianismo. Pero aún así, ellos promueven un nuevo tipo de judaísmo que no necesariamente tienen que cumplir con todas las leyes de la Torah, como ellos sí lo obedecen. Sin embargo, tienen la audacia de flamear una bandera con la estrella de David ahí. Y se presentan como el alma de la religión judía. Y se presentan como el alma de la religión judía. Y del pueblo judío alrededor del mundo. No hay nada más malvado que los crímenes que comete Israel. As we said, we made a covenant with God. We recognize God as the almighty of the king of the universe. Nosotros reconocemos a Dios como el rey del universo. He required of us to respect him and keep his commandments. Y Él requiere que nosotros lo respetemos y cumplamos con sus mandamientos. We accepted this. Nosotros lo aceptamos. We gave our lives 2,000 years. Y dimos nuestras vidas. We were burned at the stake. Dos mil años atrás. We were driven from country to country. Nos han exiliado de país en país. Simply because we did not want to transgress the laws of the Torah. Porque no hemos querido transgredir las leyes de la Torah. Now these agnostics, atheists, these free thinkers come along. Estos ateos agnosticos de libre pensamiento llegan. And they claim ownership to my name. Y proclaman ser dueños en mi nombre. Just as recently as my grandparents died, were murdered in Auschwitz. Because they're Jewish. Mis abuelos fueron asesinados en el holocausto por ser judíos. And yet they claim that they are the spokespeople for the Jewish people. Y aun así ellos proclaman ser los portavoces del pueblo judío. And for the Jewish religion. Y por la religión judía. Let us understand. The core and essence of religion is belief that the almighty is almighty. El corazón del judaísmo es creer en que Dios es todopoderoso. That he protects. De que el protege. And he is compassionate and sees every human being's needs. Es compasivo y ve las necesidades de todos los seres humanos. Zionism. Scorns the believing Jew. And says, where was God by the Jewish suffering? We have to take matters into our own hands. God is weak. God forbid. Cuestiona. Cuestiona a Dios. Ya que luego del holocausto. La segunda guerra mundial. Ellos plantean la siguiente narrativa de donde estaba Dios cuando lo necesitábamos. Y ridiculizan a los rabinos y les dicen que son temerosos y que se alejan de Dios. So in its essence they are trying to uproot the Jew from his connection to God. En el fondo están intentando separar a los rabinos y a los judaísmos religiosos de Dios. In its action, in its creating of a state. Y en la acción de crear este estado. They breach the oaths, the commands of God to the Jewish people. Violaron todos los mandamientos del pueblo judío. Because when we made the covenant with God, God said we should go up to the holy land and live there. It's a holy land and we should serve him in that land. Porque cuando hicieron la promesa ante Dios, Dios les dijo que deben ir a la tierra santa. But he stipulated very clearly in the five books of Moses. That if we will not be on a very high level of spirituality we will be rejected from the land. Que si no estaban preparados espiritualmente iban a ser expulsados de la tierra. And it's very clearly spelled out both in the Bible and both in the books of the prophecies. Of Isaiah, Ezekiel, Jeremiah. En los libros de profecía de Ezekiel, Isaías, Jeremiah. Está bien explícito eso. That these holy prophets warned the Jews at the time of the temple. Be careful, you must better your ways because if not God will bring a destruction to the temple and you will be removed from the land. Quienes advirtieron al pueblo judío que si no estaban preparados espiritualmente en un nivel alto iban a ser expulsados. And eventually there was the destruction of the temples. Y eventualmente se destruyeron los templos. And every Jew knew it was because of our sins and we say this in our prayers. Because of our sins we were expelled from the land. Y todos los judíos sabían que esto era debido a sus pecados. No porque eran débil físicamente. Cuando fuimos exiliados de la tierra dos mil años atrás. Nos prometimos ante Dios. Three oaths. Three oaths. One. Do not return en mass. Do not return in large numbers. No regresaremos en masa. Do not rebel against any nation. You have to be loyal citizens in every country. No rebelarse contra ninguna nación. Ser buenos ciudadanos. And do not make any attempt to end this exile which is decreed by God. And for two thousand years we went through the inquisition. We went through the crusades. We went through many trials and tribulations. We never attempted to make a Jewish state. We had rich Jewish communities throughout history. A Jewish land could have been built. Y se podría haber construido una tierra judía hace mucho tiempo atrás. But the rabbi, has anybody, there's responses from the Maimonides, how do you pronounce it in Spanish codifier of Jewish law, Maimonides? 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 Cómo se pronuncia? Ah, Maimonides. Maimonides. A very famous Jewish rabbi speaks to the Jews of Yemen. They asked, and many other times in history the rabbis were asked, should we make our own state? They said, no, God does not permit it. Therefore, it's a law and it's by us a fact that although we would be having an opportunity to make a Jewish land in a desert, in a land we can buy from any country we buy a piece of land to make a state, even if it would not harm a people, it would be uninhabited. We would not, we do not want to and we are forbidden to make a Jewish state. So, even when they come to a land that could be purchased, where no one could be betrayed, even if they are forbidden to form a Jewish state. Therefore, when Zionism came and decided, these irreligious Jews, these rebels against God, decided to make their state, they are in one swoop bringing to fruition, accomplishing with their heresy, they are bringing to fruition a state that breaches all these three oaths. clearly, as King Solomon in his prophecy, these three oaths I did not mention was from King Solomon's prophecy. And it is explained in the Talmud, which is the Jewish explanation of the laws. So, when they are making their state, they are urging Jews, and they are in actuality demanding Jews should return en mass to the Holy Land, exactly against the oath. And although they are not religious, but they profess as representatives of Judaism, they claim, we are the beginning of God's redemption. In Hebrew, the word is the beginning of God's redemption. And clearly, God said in one of the oaths that we should not make any attempt to end the exile. And thirdly, if the fact of the matter is that they did not make their homeland in an uninhabited land. Because it was obviously, as you all know, inhabited by the Palestinian people. And therefore, they did a grand slam, you would say in English. They breached, they breached the third oath of rebelling against the nations. Because the people who are living there, the Palestinian people, and all the others who were involved in Lebanon and the areas, they did not want these people to come here. So therefore, they breached the third oath. Al llegar a una tierra habitada y ocupar tierras, rompieron con el tercer juramiento. Pero para obtener legitimidad, le dicen al mundo, Levantan la Biblia y dicen, Dios nos dio a nosotros una tierra santa. And they come in. And they